PENELOPE Penelope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo Penelope le sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré antes que de los auses caigan las hojas piensa en mí, volveré por ti PENELOPE 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 Él les sonrió con los ojos cienitos de ayer, no era así su cara ni su piel, tú no eres quien Dios quedó. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Sentada en la estación, sentada en la estación.